Hola gente, ¿cómo les va? Estamos acá en un nuevo video del canal donde me pidieron, yo pregunté qué tipo de videos les gustaría que yo suba, entre eso me dijo un amigo que haga un recorrido por lo que es mi pieza, por lo que es mi habitación. Ahora la ordené obvio porque estaba chocos percha, no le había mostrado desordenada, era obvio. Acá tengo lo que es mi zapatero, tengo mis cositas, tengo estos muñequitos que me encantan, que son carísimos, que por lo normal muy rara vez me compro cuando voy a las convenciones o algo, cuando me voy de viaje. Si ves que veo una de estas tiendas anime, me compro estos, que son hermosos. Este me lo compré más, perdón, el nomás. Y trata de no mover la cámara cualquier, por favor. Tengo este super cuadrito que me compré en una feria. Wow, son hermosos. A ver, acá hay que ver, mira. Bueno, después va a caer. Tengo unos cartelitos, la PSP que no la uso porque perdí el cargador, tengo que buscar, debe estar por ahí. Una biblia, santo sean hermanos, por favor. Oh, sí. Bueno. Y todo lo que son mis zapatos tamaños extra grandes. Miren por vos. Acá tengo lo que es tipo un collage de fotos que encontré por ahí y como me da lástima tenerlas guardadas. Agarré y... y... las pedé. Y creo que... creo, perdón, que quedó bastante piola. Bien en esa cosa. Esa cosa era yo. Era yo. Dios mío, qué bueno. Y esta cosita es el que me está grabando. Solo que cuando éramos chiquititos, obviamente. Está mucho más grande. Bueno, y después tenemos lo que es, como yo digo, mi zona, mi zonita, donde pasan todas las cosas, toda la magia de YouTube, por decir de una manera. Estaba mirando unas cosas, revisando mi canal, tatatatata, limpiarla. Pero más fea que limpiarla, después la mandaré a limpiar, lo que es el mago, mi teclado. Tu zona de gamer. Ah, mi zona de gamer. Acá es muy lento, que en vos haces pumas, y así nos... de ahí sale todo burroso. Estos cositos que son parlantes. Y... no se usa mucho a vincular nada de hoy. Tendría que comprar más o menos, pero ya es una buena, así me dura mucho. Y... y mi libreta, como yo digo, me anoto todas las pavadas, ¿no? Los... las ideas que tengo para YouTube. Eh... No sé, eso es para los estudios, de todo. Tengo un montón de pavaditas de dibujo, por ahí de esta. Tengo... vacío. Acá donde guardo... Y acá sí creo que no se usa esto, donde guardo los juegos. Juego. 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 Juego, y a veces en música de mis papás también cae juegos. Juego, juegos, juegos, juegos y más juegos. Después tenemos la impresora, que casi no la uso, solo como video para estudio. Algunos papeles, pavadas. Una billetera. Eh... Agua, que nunca pude faltar. Y esta zonita de acá abajo, tengo los pavadas, 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 pavadas. Esto es lo que gano en YouTube. Esto al mes. Esto es lo que gano en YouTube. Y notas, notas. Evoluciones, etcétera. Nueve. ¡Guau! Carajo, vamos todavía. Y... Yo me sé pavadas nomás. Caja. Acá tengo lo que es... Eh... Carpetas. Carpetas de todo tipo. Del año pasado, del año pasado. Que... No sé por qué no las tiro, pero supuestamente me van a ser de utilidad. Entonces las guardo. Diplomas. 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 Acá tengo diplomas. Diplomas, que algún día tendría que volar, pero no, porque me gasté acá. Y... Misionario, cosas. Y acá tengo lo que es un peluchito. Un peluchito que tengo hace años. Que tenía un cascarón antes y se me perdió. Esto que me lo regaló mi hermana. Mi hermana de Buenos Aires. Tengo la más grande. Y... Lo guardo. Lo tengo por acá. Esto da miedo. Porque... Cuando... Está todo oscuro. No hay nadie en casa. Esta cosa brilla. Y es asqueroso. Porque brilla todo. Y todo se da miedo. Y parece que te está mirando. Mira, en serio. Sí, me mira. Me asco. Y... No, un perfume que nunca lo uso. Porque no me gusta mucho. Un estuchecito de los parlantes. Libros. De... De a turro. De a turro que tengo. Algunos. Y... Y que ya me los leí todos. Y que me tenés que comprar otros. Este libro que es muy gay. Producido de una manera. Que me lo leí solo porque me lo piden en el colegio. Y... Ah... Este es el de bajo la misma estrella que todo. Y lo leí. Y lo leí tú. Bueno, no sé. Más o menos. La película fue una mierda. No me gustó. Fue un asco. Esta agendita del 2013. Ya estamos por... Ya era el 2016. Y nunca que lo sé. Mirá, está todo en blanco. Es una vergüenza. Algunos... CD's. CD's Virgen, ¿no? Que no tienen nada. Algunos de unos viajes que fui. Otros de canciones. Algunas... Unas pagaditas. Unos DVD's Blu-ray que tengo ahí. Unos programas. Y lo demás son todos juegos piratas. Muy rara ver. Compras y originales. Me gusta más comprar originales en forma digital. Son más prácticos. No se rayan y todo eso. Que encontraron The Edge. Los Sims, Los Sims, Guitar Hero. Una película. Este sí es original. Me acuerdo. Los Sims. Y fue muy fichado. Porque cuando me compré esto salieron todas las expansiones gratis. Después salió todo el juego gratis. Entonces me piché. Porque me lo compré para que después salga gratis. Una acá. El Street Fighter. Este también que me compré. Que es muy difícil de encontrar. Y no sé. Alguna que otra es pavada. Juegos de Xbox. Xbox. Yo no tengo Play. Tengo Xbox. Me encanta la Xbox. Más que nada por el Kinect. Y a ver. Otra pavada tenemos. Tenemos acá. Un cartelito de Lomer Saka Pie. Creo que es mi retrato en vida. Mírenlo. Yo cuando era chiquito. Yo con tres años. Yo con... Ocho años. Yo ahora. Y yo el día de mañana. Después acá tengo cajas. Sí. Son igualitos. Que es por... Y acá tengo cajas, cajas. Y atrás hay más cajas. Y... Tengo unos postres ahí. Que más voy a acá pegar. Y... Acá tengo una vaquita. Que era una lámpara. Pero no... No sirve. Porque no encontré el... El descargador. Creo que se rompió. No sé qué pasó. Un globo terráqueo. Me acuerdo. Fue el de... Un amigo que me lo regaló. Que yo siempre quise una. Y cuando me regaló. Fue... Y... A ver. Y acá tengo más pavadas. Como digo. Pavadas, pavadas, pavadas. Mirá. Unos auriculares que nunca uso. Un micrófono que capaz lo use para hacer gameplay. No sé. No me gusta. No sé. Acá no se consiguen buenos micrófonos. Mirá. Está chotada. Yo grabo con el celu. Que me importa. Y... Y remedios. Cremas. Porque yo soy muy alérgico. Tengo de todo. Y... Pavadas. Pavadas. Clips. Remedios. Un mini Freddy. Mirá. Un mini Freddy que me regalaron una vez. ¿Me da miedo? Hola. No enfocas esa cosa. ¿Qué enfoques, carajo? ¿Qué no enfocas? Bueno, no enfoca. ¿Qué me enfoques? Hola. Mis ahorros. Mis grandes ahorros. Me muero por mis ahorros. Mirá. Dos pesos. Dos pesos. Dos pesos. Me encanta. Me cago. Voy a ser trillonario. Y... Nada más. Eso. Antes. Pavadas. Pavadas. Después tengo acá en estos cajones. Chan, chan, chan. No, no merece la pena. Es una. Solo que tengo un celular que ya ni uso. Todo pavadas. Cablerío. Cablerío. Nada. Lo mío es peor. Solo tengo básicas. Y acá... No tengo nada. También pavadas nomás. Papeles, papeles. Cuegitos. Uno de otro. Pazurro. Y mi super macho oso. Estoy de macho, mi oso. Con mi carita de navidad y todo. Y ya estamos llegando a la fiesta. Que me regalaron cuando estuve internado. Estuve enfermo. Por cariñito. Nomás lo tengo acá. Está todo roto. Yo... ¡Feliz navidad! Después tengo mi tablet. Que casi nunca la uso. Una lámpara. Que tengo que ponerle un foco. Y nunca que compro foco. Y acá tengo un perchero, ¿no? Con ropa. Que como yo, está limpia. Pero no la voy a usar. Entonces, ¿cuál va a cambiar? ¿Qué me importa? Y por lo normal esto uso de pijama. ¿Qué me importa? Y... Cinturones. Más cinturones. Bolsas. Por si necesito. Y mis mochilas. La mochila de colegio que la uso más. Porque las boacciones. La mochila que la uso siempre. Esta es la que tengo siempre. O... Porque cuando voy al gimnasio o algo. Porque después lo jugué. Y luego esta. Y... Un parlante. Un parlante. Que era de karaoke. Pero el micrófono nunca se usa. Una trill. Que tampoco lo uso. Porque supuestamente iba a tocar. Y nunca aprendí bien a tocar nada. Entonces lo uso... Para... Para sostener la cámara. Con esto grabé el 25 cosas sobre mí. O sea. Lo puse acá de la cámara. Y empezó a grabar. Y bueno gente. Les doy gracias. Por ver este video. Por siempre. Como digo. Siempre estar. Conmigo. Viendo mis videos. Compartiendo. Dándole like. Y... Como ya digo. Participando. A mí me encanta. Que participen siempre. En lo que es darle me gusta. Comentar. Etcétera. Otras cosas. Y... Bueno. Si querés que pueda mejorar en algo. Deja acá abajo. En esta cajita. De comentarios. Donde podés hacer tu opinión. De lo que te pareció. Y que compartas. Eso me ayuda un montón. Ya que. Más gente me conoce. Más gente se suscribe. Y... Nos vemos. Chau. 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 Gracias por ver el video.